La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de este equipo le transmito un saludo de toda esta producción. También a nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita, bienvenidos. Ya iniciamos con carácter universitario Los Nicolaitas. Esta semana se realizaron dos sesiones de Consejo Universitario. Una de ellas fue para la toma de protesta a los nuevos integrantes del Honorable Consejo Universitario. Ellos van a estar en el periodo 2016-2018. Aquí el rector se dirigió a ellos y les dijo que no está partiendo de cero. Se retoma el trabajo que dejan los integrantes pasados y seguirán una ruta que a partir del mes de octubre entrante es cuando darán inicio los festejos con motivo del primer centenario de la Universidad Michoacana. Esta va a ser su culminación, de hecho, en el año de 2017, cuando cumplimos 100 años en la Universidad Michoacana. Bueno, pues también va a contar con una nueva ley orgánica que le permita mantenerse como una de las universidades en mejor posición a nivel nacional. Enhorabuena también y la bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo Universitario. Y a propósito de este Consejo Universitario saliente, les presentamos algunos de los proyectos realizados y aprobados justamente por ellos. En sesión ordinaria, el máximo órgano de gobierno Nicolaita eligió de manera democrática cinco nuevos directores para el periodo 2016-2020 de la Facultad Popular de Bellas Artes, Ingeniería en Tecnología de la Madera, Ingeniería Eléctrica, así como de las escuelas preparatorias José María Morelos y licenciado Eduardo Ruiz de la ciudad de Urapán. En el caso de Bellas Artes, Ingeniería Eléctrica, hubo candidatos únicos por lo que la responsabilidad, como nuevos titulares de cada una de las dependencias, recayó en Miguel Ángel Villa Álvarez y Juan Ansúrez Marín, respectivamente. En tanto que para el caso de Tecnología de la Madera, fue electo José Guadalupe Rutiaga Quiñones como nuevo director, mientras que en la preparatoria José María Morelos, el titular es Julio César González Tapia y en la preparatoria licenciado Eduardo Ruiz, la directora es Eréndira Zacarías Cepeda. En dicha sesión, el rector Medardo Serna González tomó la protesta a los nuevos titulares de citadas dependencias académicas, a la par de hacer un reconocimiento a quienes hasta hoy estuvieron al frente de estas instituciones. Paralelamente, durante la sesión de este cuerpo colegiado, se anunciaron dos nuevos programas académicos, la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses y la carrera de técnico superior universitario en Seguridad Pública, con las que se busca formar los recursos humanos para atender lo relacionado con el nuevo sistema de justicia penal. Cabe señalar que la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses tendrá 72 asignaturas, mismas que se podrán cursar en nueve semestres, mientras que la carrera técnica superior en Seguridad Pública constará de 44 asignaturas. Finalmente, se aprobó el calendario para las nuevas carreras, iniciando el proceso de solicitud de ingreso del 5 de julio al 9 de agosto. El examen de admisión se llevará a cabo el 17 de agosto y la publicación de resultados será el 31 del mismo mes. Para ambos programas, el inicio de cursos será el primer día hábil de septiembre próximo. Hablábamos de dos sesiones en Consejo. La previa se encaminó a la selección de los nuevos directores que ya han tomado posición y también de la aprobación de las dos nuevas licenciaturas. Estas son... En sesión de Consejo Universitario realizado en instalaciones del Auditorio del Centro Cultural, el rector Medardo Serna González mencionó que en el seno del Consejo 2014-2016 se gestó la creación de cinco programas educativos de licenciatura. Ingeniería en Energía y Sustentabilidad, Ingeniería Ambiental, Biotecnología, Ingeniería en Innovación Tecnológica de los Materiales y las recién aprobadas Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forense y el programa en Seguridad Pública. También se crearon varios programas educativos de posgrado, en especial el de la maestría en actualización docente como un compromiso con los profesores del bachillerato Nicolaita. Además de la consolidación de la Escuela de Ciencias Agropecuarias y conformarse ahora como una facultad. Se avanzó en una serie de reglamentos, entre ellos el de las unidades profesionales ubicadas en Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo, que permitirá tener un presupuesto propio. La inauguración de la primera estación biológica ubicada en Uruapan y el establecimiento de la presea Dr. Ignacio Chávez para reconocer al mejor alumno de posgrado en la universidad. Estos fueron algunos de los logros enumerados por el rector en presencia de quienes trabajaron en pleno y comisiones por alcanzar dichos frutos. En otras cosas, la Organización Internacional Ranking Universitario por el Desempeño Académico, cuyas siglas en inglés son URAP, University Ranking Academic Performance, ubica a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el octavo lugar entre las universidades mexicanas en base a publicaciones de carácter científico. Se han citado y han tenido impacto las investigaciones que se realizan en la Universidad Michoacana. También una estupenda noticia y esto tiene bases muy sólidas porque estamos en este ranking. Y en otras cosas, en Rueda de Prensa se dio a conocer los detalles del quinto verano Nicolaita de la investigación y obtendrá una duración de ocho semanas con la participación de 333 estudiantes. El coordinador de la investigación científica Raúl Cárdenas nos amplía esta información. Anunciar un evento muy importante para nosotros desde la perspectiva de la investigación en la Universidad Michoacana es un evento de iniciación para los jóvenes a la investigación científica y la investigación científica. Es un verano en el que invitamos a los jóvenes que tienen un promedio suficiente para que se incorporen durante prácticamente ocho semanas en una estancia con un investigador consagrado en la Universidad Michoacana o en otra institución. Es un evento que venimos organizando desde hace cinco años. Es un evento que iniciamos con la MISI. Es un evento que inició en la primera ocasión, si no mal recuerdo, 33, 35 jóvenes. En esta ocasión ya crecimos a 333, la quinta edición. Arrancamos esta semana con las actividades que la Casa de Hidalgo ha preparado para usted del 10 al 15 de julio y puede acompañarnos con su familia, así que tome lápiz y papel. Comenzamos con las exposiciones que tiene el ex convento de Tiripetío. Recién inaugurada se encuentra expresiones del taller de escultura del maestro Alfonso Mata. También podrá apreciar la obra del maestro José Magaña, titulada 50 años después, mismas que podrá visitar hasta el próximo día 5 de agosto. Mientras que la obra de Luis Palomar es titulada Espontaneidades, estará abierta hasta el último día de agosto. Y como ya está por llegar las vacaciones, el ex aumento de Tiripetío abre la convocatoria a sus talleres de verano para niñas y niños entre 6 y 15 años y se realizarán del 25 de julio al 5 de agosto. Para mayores informes puede dirigirse al mismo ex convento allá en Tiripetío o bien al teléfono 344-4200. Y aquí en Morelia lo invitamos a asistir el día martes 12 de julio al concierto de piano con Valeria y Alejandro González Girwick, las citas en el Centro Cultural Universitario a las 19 horas. El miércoles 13 de julio la Universidad y la Cineteca, dentro del ciclo Muestra de Muestras, presentará Hagen y Yo, del director Cornel Mundrusk, en el Teatro José Rubén Romero a las 6 de la tarde. Y ese mismo miércoles 13 de julio en el auditorio del Centro Cultural Universitario se presenta el concierto de la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana bajo la dirección del maestro Mario Rodríguez Taboada, que tendrá como invitado a José Luis Herrera. Recuerde que la cita es en punto de las 20 horas. El Departamento de Comunicación de la Ciencia también tiene abierta la convocatoria de Vive la Ciencia en Verano para niños de 5 a 12 años. Para información pueden ingresar a la página www.sic.umich.mx.cciencia o al teléfono 316-7436 y 327-2366. Esperamos que asistan a todas las actividades que la Universidad Michoacana trae para ustedes y recuerde que todas tienen entradas totalmente gratuitas. Hasta la próxima Agenda Cultural, soy Yuri Servín. Momento de hacer una pausa, es muy breve. Regresamos a Los Nicolaitas. Por otra parte, quiero hacer mención que el rector Nicolaita Medardo Cerna a anunció en el municipio de Ario de Rosales. Se trasladó al municipio de Ario de Rosales a la puesta en marcha del nodo de educación a distancia. Aquí en el próximo mes de septiembre se ofertarán las carreras de Derecho, Contaduría, Administración e Informática Administrativa. En septiembre le vamos a tener detalles de este nodo en Ario de Rosales. Y le quiero presentar a continuación al jefe de Servicios Generales. Él es Crisanto Mendoza. Él nos platica de las acciones a realizar en el área para recibir a los jóvenes en el próximo ciclo escolar. Vayamos con Crisanto Mendoza. Sí, en este momento lo que estamos abordando, atacando, son los sanitarios, que es una parte importante del servicio que deben de tener los estudiantes. Por supuesto también aulas que estén en buenas condiciones, en este caso pintura, que las sillas donde se acomodan estén en buenas condiciones, el escritorio, cortinas, etc. Le comento a usted que en la Dirección de Servicios Generales están adscritas aproximadamente 124 personas, de las cuales 15 son de apoyo y el resto son personal de base. De este total de compañeros que están adscritos ya tienen sus actividades asignadas, son intendentes, son jardineros y en el caso de los servicios, por ejemplo, de lámparas, electricidad, instalaciones eléctricas, etc., contamos nada más con tres electricistas. Tenemos dos que nos apoyan por fuera, que son gente, digamos, contratada. En el caso, por ejemplo, de la parte de la obra civil o sanitaria hidráulica, contamos con un plomero con su hijo y la parte de la obra civil, pues nada más es una albañela que nos trabaja. Claro, él tiene a su gente, cuando hay obras que hacer, pues él es el que nos está atendiendo. Una felicitación al doctor Presanto Mendoza por esa labor. En otras cosas, se dio a conocer el programa Delfín Verano Científico en la Escuela de Enfermería y Salud Pública. Aquí se van a realizar una serie de investigaciones enfocadas a pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Nosotros aceptamos cada año estudiantes de otros estados de la República y su servidora se encarga de, durante ocho semanas, guiarlos a que conozcan lo que significa la metodología de investigación y a la vez colaboran realizando un proyecto que ya se tiene fijado de investigación para posteriormente uno. Primero se presenta dentro del Congreso del mismo programa Delfín y posteriormente nosotros nos damos a la tarea de divulgarlo en alguna otra parte. Esta es una de las secciones que más nos gustan. Hablamos de los Nicolaitas Distinguidos. Queremos presentarle en vivo a los jóvenes Nicolaitas y su canal virtual que fueron invitados a participar dentro de la pasada reunión de Youtubers que se realizó en la Ciudad de México. Estos son... Bien amigos, aquí estamos en el Pum Space México, aquí en el evento. Pueden revisar cómo se la están pasando todos. Hay Youtubers de diferentes giros, de diferentes temas, temáticas. Aquí están también los acompañantes de Google. Recuerden que visítenos. Youtubers no es difícil, solamente es de constancia, ustedes pueden. Y también suscríbanse a nuestro canal que es Virtual.Labs. Hola, ¿cómo están todos los suscriptores del canal de Virtual? Si aún no lo están, suscríbanse porque son muy buenos tips para uno que no es tan bueno en esto de los números. ¡Gracias mucho! ¡Bye! Bien amigos, aquí tenemos a dos Youtubers que los conocen muy bien. ¡Hola! Yo soy Borjo. Yo soy Chaferrita. Y somos analfabetas. ¿Por qué estamos en este canal? Nadie lo sabe. Suscríbanse a Virtual, por favor, que es un buen canal. Sí, pueden aprender cosas como números y eso. Para que no salgan como nosotros. En este momento tenemos a otro Youtuber. ¿Y tu nombre? Llamo a Yumi. Suscríbanse. Irving Bravo. Gracias. Yo soy Salvador V y también tengo colaboración con Somos V, con un amigo que no está aquí presente como quería que estuviera, pero aquí estamos con algo más que es que ahora es Virtual. Pero suscríbanse al mío que es mejor que el de él. No, ¿qué pasó? Pues primero al mío, ¿no? Ah, sí, el de él es mejor, porque tengo más videos. No, no, ¿qué estudiaste? Físico-matemáticas. Ingeniería mecánica. Los dos canales son buenos, suscríbanse a favor. Gracias. Le pido que permanezca con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con el programa de la Universidad Michoacán. ¡Gracias! José Miguel Cerón Galindo, él es de la Universidad Cooperativa de Colombia. Él estuvo aquí en la Universidad Michoacán. Nos habla de esta experiencia justamente de los seis meses en las que estuvo con toda su experiencia y con todos los estudios participando en las aulas universitarias. Hola, soy José Miguel Cerón Galindo, de la Universidad Cooperativa de Colombia, Ceneiva. Estudio Ingeniería de Sistemas Computacionales y he venido a la Universidad Michoacana a estudiar en la Facultad de Ingeniería Eléctrica Computación. He elegido la Universidad Michoacana principalmente porque su programa es muy afín con el programa de mi universidad y básicamente la escogí porque una compañera que había estado acá me habló muy bien de ella. Sus profesores son, ¿cómo decirlo? Que no suene tan romántico, encantadores. La verdad nos han tratado muy bien, nos han enseñado, su mecánica de estudio nos ha parecido muy buena y hemos aprendido muchísimo acá. En cuanto al intercambio es una experiencia única, yo creo que todo el mundo debería vivirla. Nos ayuda a crecer personalmente, profesionalmente, nos ayuda a darnos cuenta de cosas que uno antes no tenía ni siquiera una pequeña magnitud de conciencia que existen. ¿Qué otra cosa? Los invito a que realicen un intercambio, lógicamente, pues a Colombia. Es un país muy bonito, cualquiera de sus ciudades va a estar muy bien, la verdad, principalmente Neiva. Y pues, no sé, los felicito, la verdad. Me ha gustado mucho estar en esta ciudad, en esta universidad y quisiera volver. Con la participación del gobierno federal y estatal, así como la Casa de Hidalgo, se instaló el punto Mover a México. Esto fue en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. ¿Esto es lo que ocurrió? Durante la instalación formal del primero de 18 puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor en Michoacán, cuya sede será la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Casa de Hidalgo, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, dio la bienvenida a este proyecto federal, operado en Michoacán a través de la delegación de la Secretaría de Economía, encabezada por Salvador Abud Mirabend, y por la Secretaría de Desarrollo Económico, cuyo titular, Antonio Soto Sánchez, asistió con la representación del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo. En su oportunidad, el rector Nicolaita manifestó que Michoacán es un estado rico en personas y recursos naturales, y destacó la necesidad de que los jóvenes que ingresen a la universidad vayan en busca no solo de una carrera, sino de planear su proyecto de vida, basado en una asesoría y apoyo financiero efectivo, desde las instancias de gobierno y empresariales. Por su parte, Abud Mirabend consideró que la instalación de la oficina inaugurada facilitará a la comunidad universitaria las herramientas e información de programas federales y estatales que permitan un mejor soporte financiero a empresas, fomentando así en las futuras generaciones de egresados nicolaitas el autoempleo. A su vez, Antonio Soto Sánchez, titular de SEDECO, destacó que la actual administración gubernamental centra su esfuerzo en aprovechar recursos y programas federales, estatales y empresariales que den un impulso importante a las micro, pequeñas y medianas empresas. Mediante esa red de apoyo al emprendedor en Michoacán, se piensa apoyar a 13.500 emprendedores, de los cuales 6 se ubicarán en Morelia, siendo el primero el de la Universidad Michoacana. Sección de 100 años, 100 momentos. Israel Hernández nos habla sobre los escasos recursos, las reformas académicas, además de la participación de algunos estudiantes para la fundación de la Casa de Hidalgo. Esto es lo que nos dice Israel. ¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Desde que empezó a bosquejar la Universidad Michoacana, el doctor Ignacio Chávez, a cargo de ella, en conjunto con un grupo de jóvenes michoacanos que estudiaban en la capital mexicana, intervinieron cerca de Pascual Ortiz Rubio con el fin de sugerir, orientar y en cierta forma presionar para que la institución se fundara. Por tanto, la institución Nicolaita era también obra del doctor Chávez, la cual inició con escasos recursos, pero con voluntad de decisión, y sobre tal emprendió reformas académicas fundamentales, revisó planes y programas, nombró nuevos maestros, alentó vocaciones juveniles y exhortó a los estudiantes a una inconformidad fecundada. Ignacio Chávez se comprometió con Mújica a servir a la universidad por espacio de un año y quiso aprovechar hasta el último minuto aquel plazo para elevar el nivel de estudios. Mientras se dio la creación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por su parte, el Colegio de San Nicolás conservaba el plan de estudios que elaborara el doctor José Torres Orozco, plan que reflejaba las preocupaciones de su autor. El rector Chávez, adicto también a esa escuela, respaldó el plan en términos generales y solo les hizo algunas modificaciones, siempre de acuerdo con el orden recomendado por los positivistas. Años más tarde declararía, Creo todavía que la clasificación de Augusto Comte en el escalonamiento y ordenamiento que propone para las ciencias debe sugerirse hoy exactamente en la época en que Barreda formuló el plan de estudios de la escuela preparatoria. Lo que fue verdad para él sigue siéndolo ahora. Nos despedimos. Hasta la próxima. Es momento de poner punto final. Los invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales en YouTube, en Twitter y en Facebook. Estamos como TV Nicolaita y tomamos en cuenta las opiniones que nos dan y les agradecemos el tiempo que se toman para vernos y también para escribirnos. A nombre de este gran equipo yo me despido. Soy Areri Sánchez, está trabajando la producción intensamente con los funcionarios de la Universidad Michoacana para presentarles ya en próximas fechas los programas especiales. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.